La vida es un regalo muy bonito, no la despedicia, preocupándote por cosas innecesarias. Si no te gusta que te cubren, no coja por estado. Miren eso, mi gente, miren eso. Por eso es que siempre los hospitales van a estar llenos y la cárcel nunca va a estar vacía. Compa, después del 9 va el 8. No, mi compa, después del 8 va el 9. Pero es que yo vengo bajando, mi compa. ¿Qué es lo que tú quieres que te haga? Que no de vaca, que me me voy. Ah, que le haga carne de vaca. ¿Con qué? Es la teta de la vaca. Es la vez, la teta de la vaca. La teta. Yo me voy a pegar de la teta de la vaca y voy a chupar leche. Espérate, que te va a pegar y qué. Es la teta de la vaca y voy a chupar leche. Agárralo que va sin frente. Espérate. ¿Qué fue? Un gallo no me dejó dormir. ¿Cómo así? Dormí con un minacro, solo abierto. Yo, tú, me voy con ese gallo que no me dejó dormir. Que no van a tener más de gallo. Esteve, cuéntame de tu vida. ¿Cómo va todo? Ay, viejo. Yo sé que todo es mi vida. Pero yo estoy tranquilo. Por lo menos, por lo menos, ya no debo. Bebiendo jugo, papi. A ver si esta gripe se va de vacaciones. Esta gripe, esta gripe, esta gripe. ¿Crees que me va a ir cerrando a mí? Estive. Estive. Y dicen que yo le digo. Que si yo le digo las cosas. Estive. ¡Ay, mi madre! ¡Désela, Steven! ¡Pero bueno! Papi, ¡ven fríes-la! ¡Venga, preísela! ¿Y tú qué la quieres frita? ¿Y con qué tú la quieres frita? Con quinea. ¿Con quinea? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós, Steven! ¡Adiós, viejo! que cuando yo vuelva ya te voy a crecer el pelo Steven pero tu si eres Steven como tu te sientes muchacho como tu te sientes bien y que va que tu estas haciendo muchacho yo me voy a bañar ni este tanque madre mía Steven ¿Que es lo que somos Steven? que es lo que somos el santo de los míos que si cale hay este Steven que esta malo de la gripe y pobre lo agarró la gripe tiene la naricita pelada esa gripe acabado con ella y es su pobre niñil esta malita la gripe chichén Consígueme una piedra para yo darle una pedra a la guerrita. Pero bueno, puede ser el mejor deportista del mundo. También puede ser presidente de un país. O puede ser el hombre más rico del mundo. Pero siempre recuerda que la humildad es lo que usted hace grande. Vámonos para la casa, Yoyo. Pero deja esa funda ahí para que tú te evites problemas con tu mamá. Oye, oye, tú bailes llegas a esa rubia que es tan limpia. Con esas dos fundas que tú caigas ahí. Malo bloque, y le hace un reguero grande, feo a esa rubia. Que tanto limpia esa rubia, oye. Oye, oye, oye. Mira, oye, oye. ¿Te vas a ir con esa funda? Tú eres responsable de lo que pueda pasar. ¿Seguro? Ah, pues yo te voy a llevar con la funda, señores. Yo les subo el otro videíto también cuando ellos lleguen con la funda. Para que ustedes vean cómo se ponen las rubias. ¡Es Steven! ¡Ay, ay, ay, ay! Ven, muchachito, que tú le dijiste a Jay. Que tú le dijiste que dame mil para darte quinientos. ¿Qué fue lo que te la trajiste? Yo le traje quinientos, pues. Ay, bebé, ve, te trajo quinientos, ve. Mira, mira. ¡Ay, mi madre! Ven, papá, que yo te doy dos y medio. Ay, 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 ay. ¡E Steven! ¿Y qué tú estás haciendo, muchachito? ¿Qué estás haciendo? Aquí comiendo dinero como los monos. Ahí yo voy a andar lleno. A comprar un rabito. Dijo, yo dije, hay una inglesa ahí. Ay, 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 ay. ¡E Steven! ¡E Steven, te quiero, muchachito! Sigue así y va bien. ¡Cábalo, compadre, te genera mil pesos! ¡Ay, ay, ay! ¡E Steven, mira eso, mira eso! ¡E Steven, mira eso! ¡E Steven, mira eso, Steven, mira eso! ¡E Steven, mira eso, Steven, mira eso, Steven! ¡E Steven, mira, mira para acá, chequea! ¡Mil pesos te mandó! Mira, yo estaba en la gallera y domingo. Y un muchacho, un muchacho de Trabalo, compadre, te envió mil pesos, mira. ¡De propina! ¡De propina! ¡Pero bueno! ¡Ay, si es verdad que yo voy a llenar mi cajeterra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Papá, tú tienes que llenar la gallera más menudo! ¡Es serio! ¡Más menudo! ¡E Steven! ¿Y qué tú estás haciendo, muchachito mienta? ¿Qué estás haciendo? Aquí comiendo dinero como los monos. ¡Ay, yo voy a llenar a comprar un rabito! ¡Ja, ja, ja, ja! Dijo, yo dije, hay una inglesa ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡E Steven! ¿Y qué es lo que tú llevas ahí en esa funda, mi? Guayaba con carambola. ¿Y qué tú vas a hacer con esa guayaba y esa carambola? Oye, de verdad que vamos a comer de aburro. ¿Y qué? ¿Qué tú vas a comer? Guayaba y carambola. ¿En serio? Guayaba, pero tú no estás fácil, tú estás fructífero hoy. ¡Sí! ¿Qué es lo que tú estás hoy? ¡Frafico! ¡Fructífero! ¡Es un frito! ¡Fructífero! ¡Es un frito! ¡Fructífero! ¡Es un frito! ¡Fructífero! 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 ¿Tú quieres mucho a tu hija? Sí. ¿Y qué te traes a tu hija? Caine. Caine también trabaja la hija, caramba. Pedro, aquí le quedó un muchachito con los sacos. Oye, tío, ¿qué vas? San Pedro, revisa el libro. Creo que se le quedó un viejo aquí abajo. Que no le está haciendo nada. Cuando Dios puso su mirada sobre ti, nada ni nadie lo quitará de tu vida. Si fuiste escogido por Dios, no hay andendeíse. No hay forma de esconderse. David dijo, si me voy a la luna, ya estás tú. Porque Dios ambita encima de la tierra, debajo de la tierra y en medio de la tierra. Pero bueno. Pero Steven, ¿y tú ese dinero? Mío, mi hermano. Pues regálame 500 pesos que estoy quedado. No hay problema, mi hermano. Pues dámelo, dámelo, ven que estoy en olla. Pues está bien, dame mil para yo darte 500. Wow, Steven, pero a ti no te engaña nadie, eh. Ese barrio, guachito, en lata. Cree que va a ser en Miami. Con mi dinero, nadie en venta. Eh, Steven, pero ¿y qué es ese bobo, muchacho, ahora, eh? Ahora está un ñoño con ese bobo. ¿Tú quedas conmigo en el avión? ¿Quieres irte con ella en el avión, para afuera? ¿Eh? ¿Te gustaría? ¿Tú te vas? Sí. Ah, mire, sí. Te vas, te vas, Steven. ¿Y tú eso no vas a hablar, muchacho? ¿Qué tú me haces con tanto dinero? Ay, ay, mira que yo tengo mucho dinero. Ya lo sabe. Ahora, ahora regalamos una caetera. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso no va a quedar en la caetera? ¿Por qué es así? ¿Eh? Ay, mi madre. Pero no me cuento a mí también, eso, de su timbre me va a caer. ¿Eh? Bueno. Sí, bueno. Ay, 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 ay. Pero bueno. como se le dice a ella como se le dicen a ellos que vinieron a visitar usted no se imagina la bendición señor ya usted me peló le voy a dejar algo para la alcancía ya usted sabe los días se levantaron los días de temprano y qué es lo que es lo que están pensando ustedes que lo veo como tan triste que lo que piense tibet cómo vivir a los ricos y nosotros los pobres ah ah y aquí está chile aquí está chile dígia 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 así como cae la lluvia en este hermoso día pues así mismo le pido a dios que en tu vida caiga en lluvia de bendición dígia 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 ascinta dígia dígia pha ¡Hasta tan feliz! ¡Ay, tío mío! ¿Cómo estás? ¡Ay, tú sí! ¡Habla conmigo! Hoy nos gozamos esta petería. ¿Te la has gozado? ¡Ay, sí! ¡Vimos! ¡Hasta tan feliz!